Una curiosa instalación llamó la atención de transeúntes en Paseo Baquedano, una placa metálica en todo el frontis de una casa entre Orella y Riquelme. El lugar, que luce vacío, fue tapeado por razones desconocidas, pero generó la inmediata acción del Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Obras Municipales de Iquique. Se le informó a las personas que las obras tenían que detenerse por no contar con autorización y desde la municipalidad están ahora viendo el trámite administrativo para notificar formalmente la paralización de las obras y desde el Consejo de Monumentos Nacionales se va a disponer de la respectiva denuncia por incumplimiento a la ley 17.288, que en la práctica lo que significa es que las obras quedan detenidas y solo pueden continuar en la medida que cuenten con las autorizaciones correspondientes. Baquedano tiene actualmente el rango de zona típica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, por lo que cualquier cambio, sobre todo en la fachada, debe pasar por una autorización. Nosotros entendemos que a veces puede haber una urgencia, ¿no es cierto?, de resguardo, pero eso no inhibe de que se tengan que solicitar las autorizaciones correspondientes, de manera que eso cierre por mucho que sea una acción de emergencia, no alteren los valores y atributos que tiene en este caso la zona típica. La presidenta de la Junta de Vecinos dijo que este hecho es una infracción más a lo que pasa en Paseo Baquedano. Una más de las transgresiones que aquí pasan en la calle Baquedano por monumentos nacionales o zona típica. Así es que de verdad, de verdad requiere mucha fiscalización este problema que estamos pasando acá. El tema de los PAP para nosotros es un tema mayúsculo, porque estamos como vecinos, como vecinos, porque aquí estamos rodeados, como tú puedes apreciar, de hoteles, de residenciales, y la gente que vive todavía en la calle Baquedano, los vecinos, que son los que ellos son los que reclaman y son los que ponen el tema en la palestra, y en eso estamos. Aunque no justificó la intervención de la casa, y si bien se desconoce el motivo de los dueños para instalar este cierre metálico, la dirigente vecinal coincide en los problemas de ruidos e inseguridad que afectan al paseo peatonal. De todas formas, desde el Servicio de Patrimonio Cultural, llamaron a los vecinos de Baquedano a asesorarse antes de intervenir el frontis de sus casas.